A causa de las lluvias que se generarán este fin de semana, se ha tomado en cuenta los protocolos a seguir en caso de que se presenten inundaciones o sea necesaria la protección a la ciudadanía. Para tal efecto, la Secretaría de Protección Civil, Riesgos y Bomberos en Playa del Carmen se pronuncia listo para las acciones a seguir por los efectos que pueda causar el presente temporal o la gran cantidad de agua por lluvias, esporádicas pero intensas. Para informarles que estamos preparados en la Secretaría de Protección Civil, la Dirección Operativa, Bomberos, Servicios Públicos Municipales para la atención y bueno, estamos haciéndolos las medidas de prevención en caso de que este sistema o esta onda tropical evolucione a mayor potencial de fuerza y bueno, no es para alarmarse, nada más es mantener el monitoreo, estar atentos a los canales oficiales y llevar a cabo las medidas preventivas y de previsión en sus domicilios y en sus viviendas o calles para que de alguna forma este evitemos algún tipo de accidente, previniendo sobre todo evitando tener objetos en los techos, evitando dejar que se tapen las coladeras con la basura que se pueda acumular en las calles y nos apoyan bastante igual mantenernos informados. Hasta el momento no hay noventa por ciento de probabilidades únicamente de que se convierta en que evolucione este sistema tropical en el Caribe, pero hay que estar muy atentos. De acuerdo con Emanuel Herring Medina, se ha trabajado en la poda de árboles para evitar el acumulamiento de basura que pueda obstruir coladeras previendo la temporada de lluvia, principalmente en avenidas y calles principales. Hay encharcamientos, eso es muy normal porque a veces se acumula la basura y aquí lo principal es que estamos preparados con todos los equipos necesarios para atender a la población en caso de alguna eventualidad, puedan existir vientos fuertes o lluvias constantes. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza.